Estamos reunidos con el secretario de la Municipalidad, Guillermo de Rivas, y también con el doctor Miguel Alonso. Bueno, es una toma de contacto para ir coordinando acciones desde la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Municipalidad de Río Cuarto. Acciones justamente para que en ese esfuerzo mancomunado y coordinado, bueno, podamos llegar mejor a la sociedad, a las necesidades que hoy está teniendo, en particular enfocadas en este año 2024, dentro de lo que es nuestra perspectiva de formación en oficios para la comunidad de Río Cuarto. Así que bueno, el primer encuentro, estamos diagramando acciones, el puntapié inicial de, creo, una sucesión de reuniones que vamos a tener. Así que bueno, hoy estamos dando comienzo a ese primer encuentro. ¿Y cuáles son los aspectos o las necesidades que reflejan desde el municipio? Bueno, digamos que son comunes. ¿Cuáles son? Por un lado, las necesidades que tiene la comunidad de recibir formación, formación en oficios, capacitarse concretamente. La valía que tiene para los destinatarios de estas formaciones, que sean en forma conjunta con la Universidad Nacional de Río Cuarto y la municipalidad. Esto habla del interés que tiene la gente en general de que una formación recibida tenga el aval y el sello de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Eso habla del valor agregado que le damos nosotros a cualquier certificado de cualquier formación. Y también la necesidad de optimizar esos esfuerzos en virtud de que tanto el municipio y nosotros como universidad tenemos que eficientizar el uso de los recursos. Esto nos lleva a una necesidad, pero también a una obligación institucional de ajustar nuestros esfuerzos, coordinarlos, hacerlos más eficientes, concretamente siempre en beneficio del destinatario, que es la comunidad. Por último, secretario, ya está pleno la universidad. Ayer se hizo la bienvenida a los ingresantes. Bueno, ¿cómo esperan que sea este 2024 en un contexto bastante complejo a nivel nacional? Sí, la verdad es que fue muy grato encontrarse, estamos hablando de miles de estudiantes, de jóvenes de la ciudad de Río Cuarto y la región que eligen a la Universidad Nacional de Río Cuarto para formarse. Estamos hablando no solamente de recibir una formación, sino de que, concretamente, estructurar su vida a través de un título que les puede ofrecer la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por ello, tuvimos una primera reunión ayer con los decanos y vicedecanos de las distintas facultades a los fines de coordinar las acciones en un marco de, por supuesto, mucha preocupación por lo presupuestario que alcanza al Estado en general y a las universidades nacionales en particular, porque también allí la palabra es coordinar, aunar esfuerzos, aunar miradas. Tenemos un presupuesto reconducido que fue pensado en el año 2022 para ser aplicado al 2023 y que es reconducido para este año 2024 con una inflación en el medio que supera el 210%. Entonces, cuando pensamos en que tenemos que adquirir insumos, cuando pensamos en que tenemos que abonar servicios en costos actuales en base a un presupuesto claramente inferior, hace de que sea absolutamente necesario repensar, ver cómo esos esfuerzos se encolumnan y, bueno, en definitiva, cómo adecuamos todas las actividades que tenemos que cumplir, la de grado y todas las demás, al recurso presupuestario con que contamos. Así que, bueno, en eso consistió esta primera toma de contacto con las autoridades de las facultades.